No pondré barras a los bordes de tu cama No pondré cánceras al dominio de tu piel Pero si amaneces y no estás conmigo Todo es desorden y llamo Con risas los fantasmas bailan con mis pies No diré las bromas precisas de los dos No diré palabras de condenar la pasión Pero si amaneces y no estás conmigo Todo es desorden y llores de extraños líos Los bosques dañando el corazón No seré guardia de nadie Ni el espía ni el bandido En el hueco de la cama Y hormiga el amor herido No pondré candas a la puerta de tu puerta No tenderá ya el deseo y el rencor Pero si amaneces y no estás conmigo Todo es desorden y llamo Ventanas a las ventanas a la calle Y algo se nos quebró No seré guardia de nadie Ni el espía ni el bandido Y en el hueco de la cama Y en el hueco de la cama Dormirá mi amor herido Medio... 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 company...